Creo que en el narcotráfico últimamente hemos hablado mucho, pero solo como de los capos del narcotráfico, pero no hemos hablado de la relación que cualquier persona o muchas personas colombianas, creo que la huella que eso nos dejó fue precisamente ese silencio, o esa vergüenza que sienten muchos y que finalmente no tenemos por qué sentir, porque yo no tengo la culpa de que mi abuelo haya estado metido en narcotráfico y seguramente los hijos de muchos narcotraficantes, pues qué culpa tienen de nacer ahí, o que uno tenga un tío narcotraficante, me parece que lo importante de eso, o lo que intentamos decir también en la película, es que no importa realmente la cocaína, sino más bien preguntarse, es decir, romper ese silencio implica preguntarse qué nos llevó hasta ahí, cuáles son las causas de eso, las verdaderas causas, por qué nos volvimos tan ambiciosos, por qué nos importó más el dinero, me parece importante romper con ese tabú y hablar del narcotráfico desde ese punto de vista como algo muy común a todos los colombianos.